¡Papárate! Partieron. En la delantera, por el centro, señora Antonia. Soy Manchita, a corta distancia y pasa a primer lugar. Segunda, señora Antonia. Tercero, Gaucho Malevo. Cuarto, León de Quilpue. Quinto, Herbiti. Sexto, dos porfiados. Séptimo, sube para arriba. En el octavo, queda Walking on Air. Curva a los 900. Noveno, más ahí, Torril y Medias. Décimo, dos porfiados. Undécima, Ana Quenanúa. Duodécimo. Queda Lady Linda. Girando la curva. Penúltimo, Don Fanucci. Ingresan a tierra derecha. Último, Rayo Ardiente. Señora Antonia pasó a la delantera. Segunda queda, Soy Manchita. Tercero, León de Quilpue. Por el lado interior. Cuarto, se ubicó Herbiti. En los 400, quinto, más abierto. Gaucho Malevo. Sexto por el centro. Ana Quenanúa. Mantiene la delantera, señora Antonia. Segundo, León de Quilpue. Van a enfrentar los últimos 200. Tercero, Herbiti. A cuatro cuerpos. Cuarto, abierto. Se ubica Galuch. Mantiene la delantera, señora Antonia. Segundo, León de Quilpue. A tres cuerpos. Tercera por el centro. Va quedando Ana Quenanúa. Galuch por fuera. Pasa al tercer lugar. Señor Antonia mantiene fácil la delantera. Gana por dos cuerpos. Segundo, León de Quilpue. En el tercer lugar quedó Galuch. Cuarto, Ana Quenanúa. Quinto, Herbiti. Sexto, sube para arriba. Séptimo, Rili Límedas. Octava, Soy Linda. Lady Linda. Últimos lugares para Don Fanucci. Gaucho Malevo. Walking on Air. Soy Manchita. Rayo Ardiente. Y dos porfiados. Gracias. Penúltimo, Tom Fanucci. Ingresan a tierra derecha. Último, Rayo Ardiente. Señor Antonia pasó a la delantera. Segunda queda Soy Manchita. Tercero León de Quilpue por el lado interior. Cuarto se ubicó Erviti en los 400. Quinto, más abierto, Gaucho Malevo. Sexto por el centro, Ana Kenanua. Mantiene la delantera, señor Antonia. Segundo León de Quilpue. Van a enfrentar los últimos 200. Tercero Erviti a cuatro cuerpos. Cuarto, abierto. Se ubica Galucho. Mantiene la delantera, señor Antonia. Segundo, León de Quilpue. Tres cuerpos. Tercera por el centro. Va quedando Ana Kenanua. Galucho por fuera. Pasa al tercer lugar. Señor Antonia mantiene fácil la delantera. Gana por dos cuerpos. Segundo, León de Quilpue. En el tercer lugar quedó Galucho. Cuarto, Ana Kenanua. Quinto, Erviti. Sexto, sube para arriba. Séptimo, Rayo Limidas. Octava, Soy Linda.